Y ahora, desde Grande Liga Records, el combo tropical de Jaimito Morales Y favor apresente, pa' bailar lo sabroso Voy sin rumbo buscando un amor, voy sin rumbo buscando un amor Voy sin saber el final de mi destino, voy sin saber el final de mi destino No me odies, no me culpes más, no me odies, no me culpes más Hoy se apague el precio de tu cariño, hoy se apague el precio de tu cariño Voy sin rumbo buscando un amor, voy sin rumbo buscando un amor Voy sin saber el final de mi destino, hoy se apague el precio de tu cariño No me odies, no me culpes más, no me odies, no me culpes más Hoy se apague el precio de tu cariño, hoy se apague el precio de tu cariño Si quieres irte puedes hacerlo, no te detengo ni te sufico Solo le pido al ser divino, solo le pido al ser divino, que te castigue como mereces Sígueme, sígueme, que el combo te lo dice Música Este amor maldito perdido me tiene Este amor maldito perdido me tiene Este amor maldito perdido me tiene Quisiera morirme para así olvidarte Quisiera morirme para así olvidarte Luego sepultarme dentro de tu pecho 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 Música Anda vete yola, ya no te quiero más Por más que te quieras te haces del hogar Anda vete yola, ya no te quiero más Por más que tú quieras ya no te puedo querer Música 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 Cuando yo te miré Esos tus lindos ojos Nunca me imaginé Que fueran para mí Cuando yo te miré Esos tus lindos ojos Nunca me imaginé Que fueran para mí Linda muchachita Linda muchachita Yo te quiero tanto Tú eres para mí Lucerito del cielo Linda muchachita Yo te quiero tanto Tú eres para mí Lucerito del cielo Fernando Fernando, Iván Mario Henry Wilmer Eduardo Andy Medardo Y su servidor Marco Hernán Con cariño Rombo Profital Y como suena Ese saxo con de oro Fernando Cachihuahua Música 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 Amor 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 Nunca me deje solo Música 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 Amor Amor Nunca me deje solo Siempre te llevaré En mi corazón Amor Amor Nunca me deje solo Siempre te llevaré En mi corazón Música 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 Amor 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 Nunca me deje solo Siempre te llevaré En mi corazón Amor Amor Nunca me deje solo Siempre te llevaré En mi corazón Música Gracias por ver el video